Charmo, charmo, lo vas a ver Giralo Flor, asi Si, esta dobladiza hasta la mierda No, es el mejor palo que tenes Si, tengo un hijo nuevo Alex se llama Ray Echa, creo que estamos aca quince partidos, no, treinta partidos Creo que los dos se pegan ojo y los dos de la mañana Pero igual no importa Hijo Toma, este es tuyo ¿Quieres jugar con lo bonito o? ¿Eh? ¿Quieres jugar con este? No, igual, no se de igual Que diferente tiene el padre Un, dos, tres, dos Nada Hago este en guisa para terminar derecho Te estoy hablando, a ti se esta pasando Como ¿Ves? Vale, lo estaba haciendo de gimnasio porque... Bueno metan las palabras, lo calenton que esta Lo calenton Y yo creo que voy a hacerlo muy rápido Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr RRARARARAAA esta es totalmente grisca a la pelota otra vez otra vez no comer apunta, no estás tirando a nada finito, finito y entra a la 7 al medio entra, finito, finito más fino, más fino pero no puedo es más fino, tengo la pelota esta era más fino, Juan y eso es lo que es ¿dónde quedó la...? imposible que quede ahí imposible que quede ahí ¿por qué le quedaron la lana? están apretadas las dos bolas en la cosa así, apretada ¿y qué tenés que pegar? no puedo meterla y no te quedó tiro te quedó apretadita ¿qué? yo que vos le puedo meter la mente de ahí, ¿no? si le pego así entra, no yo creo que podés intentarlo no, la voy a sacar sí intentarlo no, no, voy a meterlo en la 15 intentarlo finito, Juan ahora tengo tiro encima, boludo la 15 no, pero muevo la 9 dale no hay chance de que queden así las bolas nunca sí, hay dos días seguidos porque la puso con la mano me está jodiendo no, no no, no no ¿voy a seguido Florizo el tío desde acá? con la blanca tenía una bola ahí tenía una bola para meterla en medio tira así, le pega en el cosito así viene acá derecha lo que pasó ayer a mí ah, vos qué pasó a qué dices a ti pin, pin y hoy casi ¿te acordás de él? sí quedáte ahí, ¿eh? no te metes me, me, me me escuchas Estaba rogando que no choque ni un costadito porque choque acá adentro Porque estaba girando todavía ¿Vos metiste una bola a mi? Si, la gato Se devuelve Si, vos pegale dos o tres veces y maneje eso ¿Qué es el palo eso? Si, es muy chato el palo eso Fijate creo que hay uno mejor La metí con la mano no? No Mi chica de humo Ten ganas salir de acá y Coquetea Y esos tres días están en los teles tipo que si Bueno mira flaco, escuchame una cosa O poniéndome a tele o un celular No O me voy a correr un caso No Salgo por la... Si, me voy a salir corriendo Ah, el chanillo se volvió loco Si Ya me vengo con la... No 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 ¿Ves? No No No. ¡No hay problema! ¿Vos vamos al pulco con una mano? A coser, ya le inventan a cualquiera. Me voy a dormir. ¿Pasa, no? La. ¿Y si viene el super? Yo no tengo plata. ¿Entra vos? Juego que quiera, vale, bueno. Juguito de naranja. ¿Qué fue una cosa de molir el otro día? ¿Juguo de naranja? La cabeza, la cabeza y la cabeza. Me duele, Juan Cruz. ¿Está en fin? Pero... ¡Ay, espera, quítate, 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 quítate! No. ¡Vení, quítese una cosa negra! ¿Qué te he chupado de un caño? ¡Ay, qué carajo! ¡Ay, qué carajo! ¡Mía! 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 Y yo como el torre de frito ¡Nemo! Se asustará Estamos en una posición Mega rara para el público Ajá Ajá Ayayaya Ayia Tiene el canal Nacional Tinta Nacional Ajo Noo Tiene que son malas, me siento al lado de tuyo para hacer el mismo y me... No, no vi que me hiciste ningún mismo Sí, 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 sí No, no, me hiciste... ¿Dónde lo rompiste yo? ¿Eh? ¿Pollo? No No, no quiero No, eso es lindo Te piensas a mí Yo tampoco Money No sabe qué hacer Bailá, bailá, bailá ¿Qué se puede hacer en la cocina? Nada Si el chasco la única vez que pisó la cocina fue para pasar ¿Para qué? Para pasar a buscar el agua Hoy vamos a hacer torta frita con el chasco Vamos a hacer Va a fritar Ah, sí Va a salir las caras, va a hacer todo No, en serio, siempre todo la frita ¿Puedo pasar? Sí No, no, no vamos a hacer No Si hay en silencio, te juro, mirá No te caes un tacazo en la cabeza Te lo hundo, te atraves ¿No son ricas? ¿Son ricas? Por favor Retiren lo que se encuentra en el box de Instagram Almanacenate la Una carta de mi hermano diciendo Saquen todos estos ¡No salgas, chicos! Sabanas El que quiere Vamos, fíjate Una cada una Sí, eso quiero ver Así después no, 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 no No, andamos Andamos Chiquititas, chiquititas para los baños Chiquititas para los baños Toma Uno Dos Ah, ya vienen con pastores Cuatro Cinco ¿Cinco son ellos? Seis Les llevo cinco Siete Ocho Nueve Diez Once Dos o trece Perfecto Bueno, una para acá, una Socorronch Gracias Socorronch Una Una Chiquititas para los baños Una Dos Tres Cuatro Cinco Tres No, les llevo eso Cuatro Cinco Una Dos Tres Cuatro ¡Ay, gracias! Creo que hay cinco Toma, no, no ¿Eh? No, lo están faltando Tres ¿Qué es esta? Cinco ¿Lo viste? No ¿Seguro? ¿Hay cinco ahí? Cinco ¿Tenés menos? No, cinco No, cinco Ahora se agarra dos fundas de almohada Y eso Sí, güey Uno, cinco, tres, cinco Ya, bueno, ahí Acá están las fundas de almohada Toma Llegale todas las rosas a ellos Si nosotros no necesitamos rosas Toma Uno, dos, dos Dos Chico Toma Dos Toma, te para vos Pará, pará Pará, ven Pero tú eres un idiota ¿Cuándo te haces, boluda? Uno ¿Qué es eso? Dos Yo como la rodilla, boludo Tres No, dame una blanca Cuatro, cinco Falta una blanca No Seis Listo Esto lleva otra ¿Y vos la vas usando? Yo no Dos, tres Dale Te están durmiendo las chicas No, entonces se llevaron al cuarto Después la mamá Vamos a ordenar el cuarto con Rodri ¿La espalla nuestra la llevaste al cuarto? Sí, pero aquella la hay Esa amarilla No, a las chiquitas dejaron No, le falta uno a ellos Ay no Uno Dos Tres Cuatro No, no hay una blanca La la mandando Falta una blanca ¿Y acá está bien? ¿Nisto? Esto es nuestro No, estoy arriba No, yo así no Chicos, acá están las Las tablas Cuatro, cinco Creo que son cinco Acá Pero no hay grasa Florencia No hay grasa Pero compramos Ah, después del súper ¿Y si no hay súper? Sí, sí Me parece que no va a ver ¿Ahí? Joder, el volumen Pero gracias a nosotros Sí, ahí se Vamos arrancamos la compra No, si no hay compra Ah, sí, hay compras Sí Wake up, wake up ¿Te gusta el tamaño? Perdón ¿Para quién? Para mí No, no Soy una vaquita Vaquillón Vaca no Vaquillón Esta es la puncha Que lo tengo No No Dale No, pasame con esta No, no No, no No, no Sos hipercentaje Así no No, no, no Así ya agarra Los pedazos de pollo No hay que trozar No hay que trozar No hay que trozar